Mis padres siempre fueron bien emprendedores, tenían talleres de costura y yo nací entre los hilos, entre las telas, entre que les ayudaba y siempre me pagaban, eso fue bien importante porque ahí empecé a tener holgura en cuanto a dinero y ser algo autosuficiente en cuanto a mis gustos. Durante la universidad se me brindó la oportunidad de trabajar dentro de la universidad apoyando a los laboratorios y fue desenvolviendo cada vez más el gusto por hacer algo, por cambiar algo, por hacer diferente las cosas como mujer. Fue muy importante a mí el desarrollo de mi proyecto de vida y de mi proyecto actual, de mi empresa, porque es con mujeres, entonces te das cuenta que es un problema general en muchas mujeres y eso me ayudó a superar mucho y a querer seguir creciendo profesionalmente para seguir apoyando a más mujeres de una manera muy diferente porque es el pilar de la familia, son quienes forman y ahora que soy mamá, pues me doy cuenta que los bebés aprenden de nosotros. Si tenemos a madres amorosas, madres contentas, madres que puedan desenvolverse ellas mismas, pues ese sentimiento lo van a desarrollar con sus hijos. Ándale, comadre. Hola, mi nombre es Tichel Suárez y vengo a representar el grupo Murlota. Les voy a presentar a mis niñas. Efectivamente, los mexicanos somos los consumidores per cápita número uno a nivel mundial. Más o menos comemos un huevo por día todos los mexicanos. Yo les vengo a presentar el futuro del huevo en México. El futuro del huevo en México lo tenemos aquí. Ya existe en Europa, ya existe en Estados Unidos, ya existe en otros países, pero siendo el consumidor per cápita número uno del mundo, no tenemos esto. Ábranlo, por favor. Huevos de colores. Son gallinas de otro tipo de raza. La raza pinta el color de la gallina, así como lo pinta blanco, lo pinta rojo, hay razas que lo pintan verde. ¿Y cuál es la diferencia de que sean de colores, perdón? Que contiene un mayor porcentaje de aminoácidos esenciales, al menos el verde y el azul. Nosotros como grupo Murlota estamos pidiendo 3 millones 600 para el desarrollo de un centro de investigación y desarrollo de nuevos negocios en el sector avícola. ¿A cambio de qué? Del 25% de Murlota. ¿Dónde están ustedes físicamente? Aquí en la Ciudad de México y estamos presentes en 14 estados de la República con estas minigranjas. Y cuéntanos, Itzel, ¿cuánto vendiste el año pasado? 5 millones. ¿Y el 16? 8. ¿Por qué? Porque nosotros le vendemos mucho a gobierno. Entonces el año pasado fue muy subgéneris y por eso tuvimos un porcentaje menos. Los 5 millones fueron... Es venta de huevo. ¿Ventas de huevo y ventas de granjas grandes? Las ventas tuyas de granjas, ¿les vendes la granja y es un ingreso a tu compañía? Claro, claro. ¿Los huevos de esa granja los vende esa persona o te los viene a vender? No, no los vende a nosotros. Tú eres la... Ahí ya te convence comercializadora. Exactamente. ¿Le agarras el huevo? Sí. ¿Y lo compras a cómo y a cómo lo vendes tú? Nosotros lo compramos a 2 pesos y lo vendemos a 2.50. ¿Cuál es la diferencia de un kilo de huevo normal a un kilo de huevo verde? Un ejemplo muy claro. El huevo normal convencional de jaula cuesta un peso. El huevo libre de jaula, 2 pesos. Y el orgánico producirlo, 3 pesos. ¿Y a cómo compro yo el orgánico en el supermercado? Ya lo compra en 6 pesos usted. ¿En el supermercado con qué porcentaje se queda? 40%. ¿Pero el de un peso, el normal, a cómo se vende en el mercado? Aproximadamente 1.50. ¿O sea más barato? Sí, es el más barato el de jaula. A ver, ¿a cuánto les vendes la granja? Es muy sugerido, pero más o menos la inversión es de entre 500 mil y 600 mil pesos. ¿Les vendes la granja? Les vendo la granja. ¿Y cuánto te cuesta a ti la granja? Ahí le gano el 50%. ¿Cuánto gana el que compra, el que paga la granja en 600 mil? ¿Cuánto gana? Tiene una recuperación de la inversión en año y medio. Año y medio. Del 100%. ¿Cuántas granjas grandes has vendido? Cinco, el año pasado. ¿Cinco grandes de mil? Sí, de mil y mil doscientos. Entre venta de granjas y venta de huevo, ¿cuánto es más o menos? Los cinco millones. Por eso, pero de los cinco, ¿cuánto es de granja y cuánto es de huevo? El 60% fue de granjas. Fue el 60%. Mitad y mitad, hace 40 mil. Sí, sí. Pero ¿y qué va a pasar para el siguiente año? Este año lo que queremos hacer, y ya tenemos también la planeación de desarrollar más granjas empresariales. ¿Cuántas más? Al menos 10. ¿Cómo compites con mil gallinas, con empresas que sé que hay en México enormes? Creo que hay una que hace 40 millones de huevos o 30 millones de huevos al día, ¿no? Qué bueno. Es perfecta tu pregunta, porque no son mil gallinas, son mil granjas de gallinas lo que tenemos. Y ante eso no hay competencia. La diferencia entre un huevo orgánico y un huevo de gallina libre, ¿cuál es? El certificado. No, bueno, y el certificado lleva que no lleve químicos, pesticidas, etcétera. Certificar el alimento. Ahora, una pregunta, una pregunta que es fundamental para poder entender el negocio es, ¿vale 600 mil pesos esta granja? Sí. Entonces, y es en comunidades rurales. ¿Cómo le hacen las personas para pagarte 600 mil pesos? ¿Les das crédito, les das? ¿No es un tema más financiero lo que se requiere? Tenemos diferentes formas. En su mayoría fueron recursos propios, pues son ganaderos y dicen, o tienen tierras. Si en este año me fue muy bien con el arroz o me fue muy bien con el sorgo, pero no quiero estar con la alta y al baja de que tenga un problema en el sorgo. Quiero invertir en algo en el que me esté dejando todo el tiempo. O sea, ¿se lo vendes a ganaderos? En su mayoría, sí. ¿Quiénes son los socios? ¿Tú? Sí, yo. ¿Solita? Con mi hermana que me ayuda. O sea, pero tú tienes el 100% de dinero. ¿Cuánto quieres vender el próximo año? Háblate del año pasado. Este año queremos vender 10 millones. Tenemos proyectado ya 10 millones. No, no. ¿Qué vendiste el año pasado? Granjas y huevo. 5 millones. ¿Cuánto ganaste? 2 millones. 2 millones. Menos gastos. No, no, no. Ya libres. Pero nos dijiste que era el 20% de margen. Cuando vendo a gobierno. Con sector privado ganas, tu margen es 40% en pura venta de huevo. Sí. En venta de granjas es 50%. Sí. Ok. Entendí. Yo, Itzel, te felicito. Eres una fiera. De verdad, de verdad, mis respetos. Eres una gran, gran emprendedora con ideas, capacitada, inteligente, con ganas. Yo no me veo, ahora sí que vendiendo huevos. Ni le entiendo, ni le sé mucho, ni nada. Y por esa razón estoy fuera. Pero ojalá que alguien le entre porque dejarte ir a ti es un pecado. ¿Cuántas granjas empresariales quieres poner tú, 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 tú? Cuatro. Y de eso, por eso necesitas el dinero. El dinero es para... Tres, cuatro granjas empresariales. Sí. Pero tuyas. Mías, de Murloc. De investigación y desarrollo para poder después reproducir. Diles, nuestras. Nuestras, Murloc. Porque es para la compra de terreno, la inversión de los gallineros, la compra del ave, el crecimiento, desarrollar nosotros un alimento que sea menos costoso porque no lo tenemos, compramos. Pero qué, ¿y ahí le vas a estar ganando a lo que salga de ahí? Vamos a ganar más porque nosotros somos los que estamos, los inversores. ¿Y dónde planeas hacer esas granjas? En Chetumal, porque el mercado lo tenemos ya prácticamente palabrado en Cancún de los huevos de colores. Esas cuatro granjas, ¿qué ingresos nos van a generar anuales? Además las cuatro granjas, independientemente de lo que ya haces. Sí. ¿Qué tienes tú calculado? Sí, cada granja nos genera aproximadamente medio millón al año. Por eso. ¿De ventas? Sí. Son dos millones. ¿De ventas o de utilidad? De ventas. ¿Cuántos empleos daríamos en esas cuatro? Generamos 20 empleos directos por cada granja. Son 80. Si luego ponemos 20 más o 30, ahí nos vamos. Así es. Está una oferta. Sí. Te presto un millón ochocientos y te pago el otro millón ochocientos por ese porcentaje. Si fuera el 40, mejor. ¿Verdad? Sí. Y vamos desarrollándolo. Yo ya me había salido, pero es que de veras me tienes loco. Si Charly me invita, yo voy a... Yo también, si me invitas Charly, yo le entro contigo. Un proyecto social como este, le vamos los cinco. Yo creo que todos pueden aportar. ¿Por qué no le entramos todos? Sí. Ponemos un crédito, pero a lo mejor hacerlo un poco más grande para meter más granjas. En vez de tres millones y medio, vamos a irnos a cinco millones. Exacto. Pero nos va a ser el 50, menos una acción, tú vas a ser la dueña. Dos y medio de crédito y dos y medio de crédito. Para tener 10, 10, 10, 10 y 10, entrar todos. Un millón cada uno. Sí, un millón cada uno. 500 mil de crédito cada uno. Dos y medio de crédito. 500 mil de crédito. Muy buena idea. Con eso podemos hacer, ¿qué? Seis granjas o siete. Entonces estamos con 500 de crédito. 500 de capital. 500 de capital. ¿Y nos vas a hacer siete granjas o seis? Muy bien. Sí. ¿Sí hay en dónde hacerlas y todo? Sí, sí, sí. Tenemos todo para hacer. Para que sea óptimo. Muy bien. Uy, qué rico siento no haberte dejado ir. Ya. Ok. Te tengo la última pregunta. ¿Te vas a dejar coachear? Sí, por supuesto. Porque soy muy fuerte. Por supuesto. ¿Te quiere? Social. ¿Gener a chambas? ¿Gener a chambas? Yo también soy sureña. Eres una fiera. Fiera. Más de 100 trabajos en la primera. Oye, y luego vamos a hacer más fábricas, ya verás. Oye, esto es... Espérame. Te necesitan más mexicanas como tú. Sí, vamos a volver más. Muchas gracias. Ciburones, 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 ciburones. Y con un proyecto de agüevo. De agüevo. Muchas gracias. La más escandalosa. Gracias. Felicidades. Guau, guau. Muy bien, ¿eh? Se armó padrísimo. Gracias por aceptarnos porque se armó. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te acabas de llevar a los cinco. Los cinco. Fue un gran sueño. Yo venía por todo. Y pues te los acabas de llevar a todos. Sí, la verdad, estoy muchos años de trabajo. No se van a arrepentir. Es espectacular esto, ¿eh? Creo que puede ser el producto mexicano. Es genial. Me encantó. Qué bárbara. Los mejores emprendimientos llegan del tanque a la tienda oficial de Shark Tank México en Amazon México. Cientos de productos en un solo clic, con pagos seguros y envíos gratis. Apoyar el emprendimiento mexicano ahora es más fácil. Shark Tank México. Todos los viernes. Forza Unión. Gracias por ver el video.